aquí que es donde hemos tenido el último combate y fijaros es una llave de campanario oxidada se le habrá caído al señor de las puertas pues si se le ha caído y es para poder hacer el final final del juego vale así que ahora con la llave esa oxidada podremos abrir las puertas del campanario vale pues después de haber derrotado al amigo y tener ya la llave oxidada vamos a ir al campanario como decíamos que estaba en el cementerio perdido y ahora con esa llave ya pues podremos hacer lo que que sea de noche para poder hacer ese final bueno o el final verdadero el final verdadero y bueno deciros que fuera de cámaras sí que he hecho aquí tenemos la llave fuera de cámaras lo que sí que he hecho es porque además para poder hacer este final hacía falta me quedaban algunas semillas y jarrones para poner la semilla me quedan algunos por hacer y es necesario para poder hacer ese final así que fuera de cámara fuera del vídeo lo hice y os dejo aquí ahora un pequeño resumen de cómo lo conseguí aparte de eso pues conseguí también algún alma más que también me ayudó para poder subir un poquito más al personaje de nivel os dejo este resumen y ahora seguimos con con lo del campanario vamos allá muy bien pues como habéis visto lo tenemos todo que también nos da un logro y además como os digo es necesario o esto tener todos los carrones con las semillas puestas para poder hacer este final bueno o verdadero vamos al campanario por fin y lo que vamos a hacer es golpear el campanario como veis se nos ha hecho de noche ahora se ha ido la música se ha ido todo y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir como unas tablillas vale que hay repartidas por todo el juego para poder desbloquear ese final hay varias misiones una de ellas es esta es estos fantasmas no nos hacen nada pero veis que tiene una cara como de cerrojo pues hemos de buscarles estatuas en las paredes que tengan esa que tengan como una llave veis está de aquí que tiene la cara veis ahí abajo ya tenemos que ir despacio para que nos siga y si os fijáis aquí tenemos una estatua con también un cerrojo y lo queremos hacer es que se comunique ahora ya tenemos uno que no me equivoco creo que hay como unos siete por repartidos por el cementerio así que vamos a buscarlos todos y Mira, ya hace la cinemática. Estupendo. Se nos abre la puerta. Ya podemos ir a esta puerta. Ya tenemos nuestra primera tablilla. La has hecho con una antigua tablilla del saber. Notas que su ojo mira fijamente a tu alma. Bien, pues ya tenemos una. Vamos a por la siguiente. Muy bien, pues para la segunda tablilla, para ir a por ella. También os digo, no hay ningún orden concreto. Se pueden hacer en el orden que uno quiera, pero bueno, yo he elegido este. Pero bueno, para ir a por el siguiente vamos a ir a la guarida de Betty, del tercer almadez gigante. Recordaréis el monstruo ese de las nieves que había. También comentaros que como veis aquí las puertas, algunas están en rojo y algunas no. Las que están en rojo es porque todavía hay algún objeto por encontrar. Vale, y también entiendo que eso va en función de si nos queda alguna misión o cosilla por hacer. Vale, así que por eso están en rojo y las otras no, las que ya no tienen ningún. Pues porque no queda ningún tipo de objeto coleccionable o nada por hacer. Vale. Bueno, entramos por aquí porque es el camino rápido y además para esta tablilla que vamos a encontrar que es muy sencilla. También conseguiremos el último coleccionable que nos faltaba. Si veis, los tenemos todos, excepto este de aquí. Vale, pero que para lograrlo solo se puede conseguir si es de noche. Vale, todos los coleccionables también son importantes, algunos de ellos, porque serán necesarios para este final. Bueno, con lo cual todos los coleccionables hay que pillarlos. ¿Os acordáis que cuando jugamos vimos un símbolo de la luna? Pues por eso solo se puede examinar cuando es de noche. Solo se pueden acceder a estas zonas de noche. Por eso no podíamos. Y aquí está el objeto que necesitábamos y que además es como para el último coleccionable. Es encontrar un reliquio misterioso. En su interior se arremolina algún tipo de energía de alma. Vale. ¿Por qué este objeto es importante? Aquí no nos ha dado la tablilla, pero era necesario porque para poder lograr la que nos falta o lo que nos viene ahora, teníamos que haber logrado esto. Así que vamos allá. Y con esto nos volvemos al cementerio. Y ahora, si os acordáis, esta cripta siempre estaba cerrada, pero ahora ya la tenemos abierta. Y nos aguarda nuestro compañero. Hola de nuevo, segador. Por alguna razón esta noche me he salido del lugar donde suelo descansar. Notaba algo que me llamaba. Oh. ¿Habas encontrado mi viejo relicario? ¿Veis? Por eso lo necesitábamos para poder ir a por la sien de tablilla. No lo había visto desde... Desde el día en que enterré a mi único amigo. ¡Hala! El día en el que el suelo tembló y el cielo se volvió negro. Me siento... Tan raro. Por fin... Que le ve... Alguna emoción, ¿no? Es eso. Es curioso esto, ¿eh? Vale, pues... He emocionado. Y parece que vamos a tener que luchar contra él. El sepulturero. Cuidado, ¿eh? Oh. No he luchado nunca contra él, así que no tengo ni idea de... Pero ya veo más o menos por dónde va la cosa. Vale. A mí el gancho me gusta mucho, ¿eh? Me permite hacer... Hacer muy rápido. Él también lo es, ¿eh? Vale. Cuidado. Vale. Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Oh, no, mierda. ¿También en vivo también de estos? ¿Puedo cargárselos él? Vamos a ponernos. Buah. No sé yo, ¿eh? Vale. Me quedan dos. ¿Eh? Hostia, hay más. Más. Cuidado. Vale. Estamos dándole caña. Creo que... Voy a intentar... Darle a él. Oh, mierda. Oh, 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 oh. Se te acorra la mierda. Buah, 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 buah. Esto se está llenando demasiado, ¿eh? Y necesitaba... Hay que librarme un poco de ellos, ¿eh? Espera. Oh, oh. Me van a matar, creo. Buah, buah, buah. Vale. Vale. Cuidado, cuidado. No, me matan. Estoy muerto. Lástima, tío. Va muy bien. Buah, buah. Se le ha quedado a la castaña. Uh, lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Buah. Buah. Gracias, segador. Se acabó mi tiempo en este mundo. Hostia, nos lo hemos cargado a él, tío. El sepulturero... Buah, estaba jodidísimo, tú. La de peña que había ahí ya era inhumana, ¿eh? Es que era mejor ir a por él. Vale, ya tenemos dos. La segunda tablilla. Otra es que su ojo mira fijamente tu alma. Vale. Lo he dejado ahí ya para siempre su tumba. Era el sepulturero que se encargó de todas esas almas, ¿no? Y siempre supo sacar algo bueno de todos los... De todos los enemigos del juego. Pues esta vez ha sido él el último el que... De hecho, él quería, ¿no? Que eso pasara. Al principio del juego intentamos derrotarlo, pero era imposible. Y por fin lo hemos hecho, ¿no? Vale, pues tenemos ya al sepulturero. Y nos vamos a por la siguiente tablilla, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues para... Para hacer la siguiente tablilla, hemos ido a la finca de la bruja de las urnas, ¿vale? Alja, los jardines. Como recordaréis... Qué bonito, también es de noche, ¿eh? Como recordaréis, hicimos ya también... El capítulo que estábamos mejorando al personaje y todo. También hicimos un pequeñito puzzle que abría, accionaba, unos jardines secretos. Ya, mira, enemigos nuevos, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a por él. Porque al final me va muy bien... Uy, cuidado que es verdad que esta tira mierda, ¿eh? Porque todo me suma a nivel de conseguir almas. ¿Veis? Aquí hicimos este puzzle y abrimos este pasadizo. Es decreto. Que además había un coleccionable en él. ¿Vale? Y... Aquí está nuestro amigo ahora, ¿veis? Y la puerta está a tope. Le abre por eso. ¿Veis? Todas estas luces que tampoco... Entendía que faltaban algunas. Es porque tenemos todos los... Todas las macetas con sus flores respectivamente. Con lo cual, por eso, esa puerta se abre. Si no las tenemos todas, no se puede abrir. Aparte de que eso nos da un logro, ¿vale? Contracorcholis. Has logrado plantar flores en cada una de las macetas que dejé. Bien hecho. Carapico. Tienes más mano para las plantas que yo. ¿Esos son humanos? En cualquier caso, un trabajo excelente. Siento cómo agradece la naturaleza a tus atenciones. Se cosechó lo que se siembra. ¿Vale? Genial. Estamos aquí a tope. Pues la puerta se nos abre. Y por eso esa misión, la verdad es que es muy rápida ahora, pero porque ya tenemos todas las macetas. Así que, briconsejo, ¿eh? Todas las que veáis, ha ido desactivando para luego no volveros locos. Así que ya tenemos otra más. Y ya van tres. Pues bueno, seguimos. Para la siguiente tablilla que tenemos que conseguir, nos vamos a la zona de las ruinas abandonadas, también de noche, ¿vale? Y vamos al principio de esa zona. Vead que aquí también hay enemigos y más fuertes ahora. Cuidado, que me da la flecha. Y si os acordáis, cuando llegamos a esta zona por el ascensor, esto estaba lleno de agua, pero ahora ya no. Y hay un cofre. Así que, vamos a ir a él. Y a ver qué nos depara ese cofre. Este va a ser de los jodidos, ¿eh? Cuidado. Otro avaricia más, ¿os acordáis? Que para poder tener todos los poderes, pues este será para una tablilla, pero aquí se va a liar, yo creo. Cuidado. Buah, buah, todo lo que hay aquí. Y encima el amigo que tira tantas. Yo qué potencia tiene, hijo puta, ¿este? Vale. Buah, no puedo, no puedo. Es un puto bukake. Cuidado, ¿eh? Nah, me está dando estos macetas son una mierda, tío. Nada, imposible. Bueno, he de verdad una antorchita. Cuidado. Oh, no, fuego no, tío. Cuidado. Que no puedan actuar el fuego, tío. Sobre todo. Bien. Hostia. Hostia. Vale, ¿será tan fuerte este, de los fuertes fuertes? Bueno, al menos no tira push. Corto. Vale, cuidado. Cuidado. Lástima que me hayan tocado tanto en la primera ronda, ¿eh? Voy a cargarme esto. Para coger energía. Para coger más rápidas. Vale. Cuidado. No. Mierda, tío. No es tan difícil, ¿eh? Van a matar, pero... No pasa nada. Te da un toque ya solo. Pero, ¿por qué no disparo, tío? Vamos. Vale, no pasa nada, va. Volvamos allá. Bueno, bueno. Va. Se puede, se puede. Vale. Eh, eh, eh. Muere. No, 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 no. Vamos. Salimos de aquí. Vale. Son muchos magos, pero... Hacen daño entre ellos. Que este es este. Vale. Vale, este es este el que yo... Uy, y el rosa, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el rosa? Me ha ido la castaña, tío, este. Vale. Estamos, ¿eh? Buah, qué bueno, tío. Qué guapo esto. Aquí ya es la avaricia máxima. Me cago en la puta. Pero bueno, lo hemos conseguido. Ya tenemos otra. Venga, dalo. Dámelo, dámelo. Dámelo. Ah, pues no es una tablilla. Sí, ah, vale, sí, sí. Bien, bien. Otra más. Ya tenemos otra. Ole, ole. Perfecto. Pues ya tenemos otra. Y no nos vamos a ir muy lejos porque la siguiente también está por aquí. Así que vamos para allá. Vamos a por ella. Subimos por aquí. Y llegamos a esta zona. ¿Veis? Si aquí hay este búho. Hay que interactuar con él. Y nos va a dar un primer fragmento de... Un primer fragmento de esa tablilla, ¿vale? Perfecto. Está incompleto. Nos quedan dos más, ¿vale? Y están en otras zonas. Vamos a ir a por el siguiente. Vale. Y después de cargarnos a este tío, subimos por aquí. Y en este puente, en principio, aquí está otro compañero. Ya tenemos otro. Estupendo. Nos falta un trozo. Nos vamos a por él. Que se encuentra en otra zona del juego. Yo diría que era por aquí, ¿eh? Pero ahora os lo confirmo. Sí. Vale. Vamos por aquí. Hay que hacer esta zona. Que patinábamos. ¿Os acordáis? En teoría. Estos dan mucho asco. Mucho. Estos arqueros dan mucho asco. Tienen mucha vida. Son muy pesados. Genial. Pero bueno, hemos de hacer toda esta zona. Que... ¿Os acordáis? Tenía... Que es exactamente igual, ¿eh? Pasa que los enemigos esos eran un poco más fuertes. Estos. Ahora de noche son más fuertes. Queremos de ir hasta el final de esta zona. Bien. Muerto. No. Me caí. Me caí, me caí. Estoy un poco tonto. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que estamos llegando al final de esta zona. No queda tanto. Voy a ponerme por si acaso otra vez el arco. Pero no. Es aquí, es aquí. Y aquí está el búho. Una vez más. Y nos da el último fragmento de esta tablilla que nos faltaba. Ya tenemos... Otro más. Perfecto. El camelo a los mochuelos se llama, además, el logro que nos acaban de dar. Vale. No sé ahora. Con estos fragmentos, en teoría, ya tenemos la tablilla, ¿no? Entera. Vale. Entonces... Con esto ya nos vamos a la siguiente zona. Nos vamos a quedar por aquí. Porque también está cerca de esto. Así que vamos para allá. Y vamos a hacer la siguiente prueba. Muy bien. Pues... Siguiente... Siguiente... Piedra que nos falta. Seguimos en la zona de las viejas torres de vigilancia, ¿vale? Y en este caso lo que tenemos que utilizar, sobre todo, será el poder del fuego. En toda la... En esta zona de aquí hay todos como unos pebeteros ahí encendidos. Entonces, ahora de noche se pueden encender, ¿vale? Se trata de encender todos los que hay. Ya tenemos el primero. Nos tenemos que aprovechar sobre todo del... Mira, aquí hay otro. Del gancho y del fuego, ¿vale? Seguimos por aquí. Por aquí. Bien. Subimos. Y vamos para aquí. Vamos allá. Bajamos aquí. Y aquí, como veis, tenemos otro, ¿vale? Vale. Hemos de ponernos justo aquí, para encenderlo. Bien. Ya tenemos otro. Pillamos el gancho. Y seguimos avanzando. Mira, aquí hay otro. No nos lo dejemos. A ver si le doy bien. Perfecto. Por aquí podemos... Bajar ya directamente. Y... Creo que me he equivocado. No sé si puedo arreglarlo ahora esto. Yo que se puede ir por aquí, ¿eh? Es que me he dejado ahí uno. Vamos a morir. Yo creo que se puede ir por aquí. Perfecto. Sí, correcto. Aquí está otro, que está muy escondido, la verdad. Y creo que nos quedaría uno. Este ya era el primero que encendimos. Vamos. Vamos por aquí. A ver. Aquí está. Perfecto. Y ya hemos activado las seis antorchas para poder abrir la siguiente puerta, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a por la tablilla. Creo que estaba por aquí. Queda aquí cerca. O sea, que encima el recorrido que hemos hecho es en el orden para que sea luego lo más rápido llegar. Bueno, ya tenemos otra. Muy bien. Pues una más. Y creo que nos queda solo una. ¿A qué? Tendremos, además, que hacerla con un compañero de viaje. Así que vamos para allá. Y acabamos con todas las tablillas para poder, por fin, ya tener el final bueno del juego. Vamos allá. Muy bien. Pues para la última, el último trozo, tenemos que irnos al marinero varado, ¿vale? La gente está durmiendo ahora. Y entrar en el restaurante. ¿Os acordáis, no? Que aquí el amigo Jefferson nos daba pistas. Y ahora, como veis, hay un pulpo. Hay que hablar con él. Bueno, examinarlo. O, osito, ¿eres tú? O, o no. Me has pillado con los pantalones. De dos perneras bajados, por así decirlo. Sí, así es. No soy tan humanoide como lo he hecho creer a todo el mundo. No se lo digas a los demás, por favor. Podría ser nuestro secreto. O sea, que Jefferson en realidad es el pulpo. ¿Vale? El otro es solo un muñeco. Un muerto directamente ya. Ha murido hace tiempo. Espero que te dé mejor guardar secretos que a mí. Tengo una idea. Tú me guardas el secreto y yo te enseño el mayor de los secretos. Vamos. Bien. Un paseo con Jefferson. Nos dan un logro. Vale, dos patas. Vayamos por el este a los dominios del difunto rey rana. Tenemos que ir allí. Pero además, claro, como llevamos a Jefferson, tenemos que ir sin usar los portales. Tenemos que ir directamente. ¿Vale? Música Música ¡Gracias! Llegamos a la fortaleza negada, esa es la zona donde tenemos que ir, casi hemos llegado, estén bien abiertas las membranas oculares y busca la orientación de la luna, hay que buscar zonas donde nos marque la luna, ¿vale? Espero que no haya enemigos por aquí El mundo del espíritu está estrechamente relacionado con la luna, la luz de la luna os guiará, vale, vamos a ver si ahora esto, para al darle aquí Mira, aquí, vale, ya tenemos una zona del camino, ¿veis? Ahora esto solo de noche se puede hacer, ¿vale? Claro, antes no podíamos Tenemos que usar el gancho, entiendo yo Genial Perfecto A disparar Nos abre un nuevo camino Pero no hay enemigos, ¿eh? Eso es lo bueno Vale Bien Y sobre todo no caernos, ¿eh? Ahora hay que volver atrás, hemos activado esto, pero tenemos que volver, proceder No Hostia, espera Ah, no, por aquí Vale, cojonudo Bien Claro, yo todo esto cuando jugábamos de día no entendía, digo, hostia, ¿cómo llego ahí? Claro, no sabía que, pues luego de noche, mira la luna Ah, estamos llegando, ¿eh? Creo que estamos llegando Esta misión es muy divertida, ¿eh? Es muy sencilla Pero la verdad es que muy divertida ¿Veis? Claro, aquí no podíamos subir antes y ahora sí Y creo que estamos llegando, ¿eh? Perfecto Pues lo tenemos Hemos llegado Invocaré a los espíritus para que nos muestren sus secretos Espíritus de las profundidades, muéstranos tus tesoros, por favor Hostia, es que va a ser un enemigo esto, ¿no? Mirante terrestre, llévate contigo este regalo de las profundidades Que los zarcillos de la verdad te guíen en tu viaje Bueno, pues sí Bueno, ha sido una aventura divertida, mi bípedo compañero Si alguna vez quieres dar otro paseo vespertino, ya sabes lo de esto Vale, pues genial Podemos pillar la última Lo tenemos Perfecto Muy bien Pues los tenemos todos Ahora es hora de volver con los cuervos Porque en teoría Se abrirá esa puerta que había en esa zona Para poder desbloquear ya ese final Bueno, vamos para allá Muy bien, pues hemos llegado al campamento de cuervos libres Vamos a entrar Como veis es la última puerta que queda en rojo Todas las demás ahora sí También en la zona de la abuela En la zona de las cumbres Y en la zona de la selva Todas están ya completadas Y solo nos queda esta Ahora que ya tenemos todos los fragmentos ¿Vale? Todos los fragmentos, no, perdón Todas las tablillas Venga, entramos Y vamos a ver En teoría Tendríamos que Mirad, veis Se han activado Las 7 Ya las tenemos Vamos a hablar con esto A ver si nos dice algo Menudas horas para una aventura Yo tampoco podía dormir Demasiada emoción Para las perspectivas de futuro El aire tiene una frescura especial esta noche ¿No te parece? Pues vale Volvemos Y ahora sí Vamos a interactuar con la piedra Lo hemos conseguido Entramos Una gruta secreta Vale Me arrojo Hostia Sauron Hostia Que tengo que pelear otra vez Ah, vale No Es que si En lo alto de una gran torre Hace muchos siglos Existía una puerta antes De la que tú has conocido La primera puerta La abrió un humano Que buscaba el poder De los dioses Sus actos Le costaron el alma El humano Se fusionó con el ser Conocido como verdad Adquirió el conocimiento De todas las cosas En cualquier momento Del tiempo Escapó y regresó Al mundo de los vivos Pero su alma Se perdió en el éter La primera puerta Se hizo añicos Y se rompió Tras su destrucción La gran torre Se desplomó Sobre las montañas La verdad Apareció En el mundo De los vivos Ligada a las ruinas Que antaño Albergaron la puerta Ah y de esas ruinas El señor de las puertas Aprovechó la oportunidad Para hacerse con la Esencia de la primera puerta Reconstruiría la puerta En un lugar nuevo Y atraparía a la muerte Más allá Amigo Esto provocó El estancamiento Del mundo Durante muchos siglos La brújula Se asignó Un segador El alma mortal Que abrió La primera puerta Es uno de los Coleccionables Una tarea imposible Puesto que esa alma Se había perdido Ya en el éter Sin ser consciente De esto El segador Anduvo perdido Buscando durante Siglos y siglos La verdad Susurraba A los cuervos Libres Ofreciéndoles Conocimiento Y guiándolos Para que liberaran Al mundo De su estancamiento Los convenció Para que manipularan La operación Las operaciones En la comisión Para que asignara Un alma del gigante Al cuervo predestinado O sea Era todo planeado Aquello haría Que el cuervo predestinado Emprendiera su viaje Igual a la hostia Estaban tocos pichados Para que nosotros Nuestro personaje Llegara a hacer esto Coño El cuervo predestinado Reuniría las siete tablillas De la verdad Joder Lo que acabamos de hacer Vaya Entraría y completaría El lugar donde estaba La primera puerta Perdón Y contemplaría Y sacaría de su prisión El poder de la verdad What the fuck ¿Cómo? El final verdadero ¿Verdadero? ¿Verdadero? Hey, listen Hach ¿Verdadero? Hach Hach ¿Verdadero? ¿Verdadero? Hach phone Es No Se I Cuarto